San Juras Padreo, desciendo una vela, pidiendo fortuna, pero en el amor El Poderoso, en Movimiento TV Y ese tema queremos dedicárselo a toda la banda que nos acompaña La banda que es devota de San Juras Padreo Para que me los cuide, para que me los bendiga La cumbia de San Juras Padreo, desciendo una vela, pidiendo fortuna, pero en el amor Si me concediera el tesoro valioso, poder reflejarme una vez en tus ojos ¡Pero que se motive la banda! ¡Y ahora sí! ¡En el segundo aniversario, banda! De todos mis armazos literarios ¡Esos motorarios! ¡Viene para eso, como, como, poderoso movimiento De ver, de baile, de goce ¡Gracias! ¡Que se motive la banda! ¡Con el grito! ¡El Hijo de Guerra! Ropa delante, nunca pa' atrás Sonido famoso ¡Y a la banda! ¡La milo poderosa! ¡Y a la mitad! ¡Bue, bue, 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 bue! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Sabroso! ¡E', ¡el más poderoso! Agua dulce, agua salada, ya llegaron mis chamacos de N24, a lanzar a su vida, siempre apoyar el corazón. Y como somos vivas, en fotos a Choddy, Choddy, el tono son las mismas, ese juego que es el Chipsy, el nuevo Rampo Miro, viene para las famosas Andy Sands y Fox, viene para Jackie, Jackie y Tantinarios, viene para David Osaydee, este viene para Julia Loxa, la Baja y no llame los rumas de confianza, y para la bandota, para que sigan la gran dos papás. Choddy, 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 Choddy. Choddy, 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 Choddy. Choddy, 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 Choddy. y sabrosas, para mar y volarles, que tiene rocas y guapos, guapos, forever, ese pintor que intentó Panigalgo, los bichos, 66, torrillo, pico, piños, con la fotorola, el famoso pico, con pie, con pico, con pico, con pico, con pico, con chico, con chico, con chico, y ahora si, porque digan lo que digan, y hablen lo que hablen, publiquen lo que publiquen, y la familia poderosa es la que manda, para que sigan ladrando las pinches perras, esta noche para mi zona sur, esos literarios, en su segundo aniversario, esos motorolos, la rueda del sabor, esta noche para tu travieso, lo desconocido del sabor, y todo el mando, con el grito, el grito de guerra patada, al estilo, uno pa' delante, nunca pa' atrás, su olvido famoso, ya pa' tocar, Proalinga 1 Pstatus El poderoso En movimientos de Bé El joven del yodo 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 El joven del yodo